Bien muchachos, ya estamos para el cierre de esta área de visajismo para que conozcan cómo quedaron al final los looks que hicieron las chicas, así que empezamos por ti, cuéntame un poco de tu look en el cabello, en el maquillaje, cómo quedó al final. Pues, como ves, ella es bien colochita, entonces le hice un recogido para no perder su estilo de cabello y en los ojos le hice un smokey con tonos uva y sus labios nude. Perfecto, ¿para qué ocasiones recomiendas este? Pues, podría ser para una boda, de noche o una graduación, depende todo del estilo de la persona. Perfecto, muchísimas gracias, oíste, excelente y felicidades, continuamos conociendo acá, seguimos participante número, ah sí, bueno contanos un poco del look completo, el maquillaje con el peinado. Bueno, ok, en el look completo podemos observar que tenemos un smokey en lo que es los labios, es un ligero degradado en tonos cálidos, al mismo tiempo que tenemos también un degradado en la parte superior de la cuenca del ojo, en el párpado móvil, entonces podemos observar la transición y difuminación de lo que son los colores oscuros a colores tierra, que es algo que está muy en tendencia este año con lo que son los delineados infinitos y los los degradados en labios. Perfecto, ¿y el cabello? El cabello tenemos unas ondas que son ideales para cualquier tipo de ocasión, fueron realizadas con plancha y fijadas con spray. Importante mencionarlo porque acá en la Universidad Galileo tienen el área de visajismo que justamente estudia todo el rostro para ver el cabello y el maquillaje ideal para esos momentos, muchísimas gracias. Continuamos ahora por este lado, cuéntanos ya, terminamos el maquillaje de Halloween, un poco del estilo, entonces. Bueno, aquí está nuestra calabaza de terror y ya con los trazos terminados y todo eso, le apliqué un poquito como de glitter para darle como que de realce y darle un poquito como que de luz y le apliqué unas sombras en los trazos para darle profundidad también y pues que el cuello que es importante para pintarlo, ¿verdad? Para que no sea como que la diferencia del color del rostro y de la piel. Bueno, el visajismo en cuanto a los hombres, en el pelo que es un poquito más casual, más común, ¿qué te inspiraste en el cabello? Bueno, realmente en los hombres no es tan elaborado como en una mujer, ¿verdad? Sino que solo como gelatina o un spray como de brillo, más que todo que se vea como peinado, no como seco, así sin gracia, pero realmente eso es lo que tiene Rory, solo tiene gel y ya. Bueno, qué bueno que yo no soy seco sin gracia, aquí el seco sin gracia soy yo. Bueno, muchísimas gracias y tenemos por último este look editorial, cuéntame un poco de la inspiración del look y el look tal cual. Bueno, como te mencionaba, quería darle un poco de dramatismo, en eso lo di en el toque de los labios negros, te mencionaba también que le iba a agregar ya un detalle de aplicación, en este caso es papel aluminio en el cabello y en parte del rostro, ¿verdad? Y un look bastante oscuro y en el cabello, ya que vi que estabas preguntando por ahí, que también trabajé un estilo un poco asimétrico, ¿verdad? Algo bastante pulido y que también es muy importante que ustedes sepan que nosotros trabajamos el área de maquillaje, sino que también vemos cabello, cuidado de las manos, básicamente todo lo que es área de salón, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, ya ven ustedes, este es el área de visajismo que justamente ve todo lo que tiene que ver con belleza, con estética, también con salud de la piel, porque también es fundamental al momento de un buen look, así que ya saben ustedes que acá en la Universidad de Galileo encuentran esa opción y múltiples opciones.